Este animal es tan mortal que podría terminar hasta con un tiburón Te arretamos a que le des un me gusta a este video sin respirar querido panda Y atención suscríbete porque estamos a punto de sacar Panda Stars, el trap de la familia panda Te vamos a dejar una pequeña preview que saldrá el 25 de febrero completamente Ahora si sin nada más que decir que comienza el show El animal al cual pertenece es el más peligroso del mundo Es el pezgo lobo Estos son generalmente vertebrados de los más venenosos del mundo De los animales los cuales se comen en China por completo aunque tú no lo creas Y son peces globo que tienen puntas por todo su cuerpo Tienen una mirada fría y concentrada Y si ya has visto la rana venenosa dorada pues debe de saber de que este no es un rival para él Algunos órganos de los peces e incluso la piel son altamente tóxicos de comer en el caso del pez globo Sin embargo algunas de las partes de este pescado se utilizan para la alimentación Y son considerados un manjar en el Japón, Corea y China Donde son elaborados por los principales maestros que saben que parte es ofensiva Y en que cantidad se le puede servir a una persona sin llegar a matarla Este pez produce parálisis, si lo llegas a comer te va a completamente torcer la mandíbula Luego vas a sentir un engrosamiento en tu lengua y provocará náuseas y vómitos Tus coyunturas se inflarán completamente Y acompañado de eso sentirás un efecto de hormigueo en todo tu cuerpo Frecuencia cardíaca rápida, disminución de la presión arterial y parálisis muscular serán acompañados de un increíble mal momento Los compuestos tóxicos pueden llegar a causar tanto daño que van a paralizar tu diafragma Si se inhala esto vas a sentir convulsiones dentro de tu estómago Pocas personas en el mundo se han podido recuperar de este ataque Y han sobrevivido después de 44 horas de lucha constante Y luego se recuperan por completo Pero este coma puede durar hasta 7 días Y la aseveración se vuelve completamente grave No toques a este pez globo Pues su mecanismo de defensa es inflarse Para que sus espinas estén completamente salidas Y su veneno puede inyectarse de la mejor manera Tiburones, cocodrilos, cualquier animal de la fauna silvestre que intente comerse a este globo Va a tener el mismo final El mismo destino que cualquier persona que toque esto va a tener La muerte o un doloroso final agonizante El cual va a tener que ir luchando con él durante 7 días Los tiburones y ningún animal va a ser tratado como le tratan a un humano Y no va a tener la misma recuperación Tiburones se han encontrado varados en las playas Junto al veneno o hasta las pieles de peces globos Lo cual deja el rastro de esa escena tan mortoria Con ustedes el pez globo de los más peligrosos del mundo Pero eso no es todo Otro animal que también podría acabar con cualquier ser humano del mundo Es el pez de los anillos azules Y es que mira, es el pulpo de anillos Se le reconoce como uno de los animales costeros más venenosos Y además de su tamaño, más peligrosos del mundo Son peligrosos para los humanos Reconocemos las características de los anillos azules Negras, amarillas, azules Pero este pulpo mide solo 12 centímetros Y acaba con personas de hasta 2 metros Puede acabar hasta con 20 adultos Cada uno de un peso en promedio Es suficiente venenoso como para intentar aniquilar una persona al instante Provoca parálisis motora Ausencia respiratoria Falta de oxígeno Y alteraciones cardíacas Hay toxinas producidas por las bacterias que viven en las glándulas del pulpo Que secretan saliva Y esto la convierte en un animal tan peligroso Y cuidado No te ocurra tomarle una foto Porque es muy exótico y lindo cuando vayas al mar Porque las personas no saben que es lo que tienen en su mano Y como este veneno se está introduciendo por sus poros Y lo está matando lentamente Mientras está feliz de haberse encontrado una cosa como esta El siguiente animal es el hipopótamo Este hipopótamo tiene una cosa horrible Que es un registro de 500 personas que les ha privado de la vida cada año Durante mucho tiempo Los hipopótamos fueron considerados el animal más mortífero de África Los hipopótamos son conocidos por ser agresivos con los humanos Incluso por volcar botes Se esconden entre esa maleza Entre el agua No se les ve ni siquiera las orejitas Y cuando una embarcación está paseando por allí El animal simplemente ataca con su cabeza y su larga trompa Y voltea toda la canoa Luego con sus dientes Que son capaces de aplastar sandías con cáscara Zanahorias completamente Y degluténdolas como si fuera fácil O fuera una papilla para nosotros Pues así hace con los huesos de las personas Se las come y las deglute fuertemente como granizo A continuación demostraré un animal Que puede de él nunca hayas escuchado mencionar Los gusanos redondos Ascaris 4,500 personas que le privan de vida por año La lombriz intestinal Ascaris provoca una infección llamada Ascariasis Que mata a 4,500 personas al año Según un estudio realizado en el 2013 Si fue en el 2013 imagínate ¿Cuándo el número se debió de haber duplicado? La OMS señala que la infección se produce en el intestino delgado de las personas Es una enfermedad que afecta más a niños que adultos El intestino se va a ver completamente invadido por esta criatura La cual le va a generar una increíble infección Que va a terminar matando a la persona La mosca tsetse con 10,000 personas encima por año La mosca tsetse también es el nombre de un cantante Pero este no es el caso La mosca tsetse transmite una enfermedad llamada enfermedad del sueño Una infección parasitaria que al principio puede provocar dolores de cabeza Fiebre, dolor en las articulaciones y mucha picazón Pero el que más tarde puede provocar es problemas neurológicos graves El número de muertes ha ido disminuyendo Con aproximadamente 10,000 nuevos casos ahora reportados cada año Es probable que el número estimado de personas anuales También esté disminuyendo junto a esta analítica Cuidado con la mosca tsetse Porque tan solo de picarte te puede generar sueño instantáneo Con ustedes el caracol de agua dulce El caracol de agua dulce transporta gusanos parásitos Que infectan a las personas con una enfermedad llamada es quitosomiasis Que puede causar dolor abdominal intenso y sangre en las heces u orina Según el área afectada que tengas en el cuerpo Millones de personas contraen la infección cada año Y la OMS estima que entre 20,000 y 200,000 personas Pueden atribuirse sin vida a la chistomasis Es difícil pronunciarla Pero es más difícil sentirse bajo la presión de este caracol El siguiente animal es... Los propios humanos Los humanos acaban con la fauna, con los tiburones Es el peor parásito para sí mismos Hasta incluso el área que les proporciona comida, placeres y la propia vida Según la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito Hubo alrededor de... Óyeme bien... 500,000 casos de gente que se quitó la vida entre sí en el año 2012 Lo que convierte a los humanos en el segundo animal más mortal del mundo Y el mamífero más mortífero para los humanos No somos nuestro peor enemigo, pero estamos bastante cerca de serlo A tan solo una escala de ser las personas que más quitamos vidas a otras personas Es bien triste lo que ocurre A continuación estás viendo el león africano Los leones devoradores de hombres como los que mataron a más de 100 hombres que trabajaban en un ferrocarril en la región de Tzawa en Kenia en 1896 Han dado a la especie una reputación temible Solo mencionaré león africano Te viene a la mente leones que degullen a personas vivas Mientras éstas sienten el terror y el sufrimiento increíble De ser mordido por un león el cual te está comiendo como cena Se presume que los leones enfermos o ancianos ya no pueden causar presas más fuertes Así que recurren a los humanos como fuente de alimento fácil Llegando a quitarle 250 personas su vida cada año en el África Los ataques oportunistas también pueden ocurrir en áreas donde la presa natural de los leones se ha agotado Así que si mi hermano menor panda Debido a que tú le estás quitando las presas a los leones De que tú las has estado matando De que la casa se ha ido exponiendo Pues pasa al segundo plan B Ya no hay animales que comer Pero los humanos se encargan de crear su propia tumba Así que son los siguientes en la cadena alimenticia Sin embargo en circunstancias normales Los leones no suelen atacar a los humanos Pero no te digo que sean muy amigables Es una cosa que tú mismo tendrás que probar Y no me quiero responsabilizar de lo que te pase Si vas a acariciarlo Porque no son animales de andarles jugando Pasamos a Los lobos Los lobos están increíbles Porque matan a cientos de humanos cada año Lo que puede explicar su papel predominante Como carroñeros villanos en los cuentos infantiles A través de los siglos En estos días Menos de una docena de personas Están siendo engullidas por una manada de lobos Así que hasta se ha vuelto ese número semanal 12 personas desaparecen Desaparecen Pero desaparecen porque están bajo las garras de un lobo Y aunque no lo creas en la siguiente posición tenemos caballos Y aunque estos animales no pueden acabar incluso hasta con tiburones Si son bien peligrosos para las personas No sabemos que los caballos Nuestros abuelos Nuestros tíos La gente mayor Y hasta los jóvenes Nos encanta montarlos Es usado como medio de transporte Y el problema viene cuando estos caballos Les hacen dar un muy mal uso Estos sufren Están sufriendo porque están bajo el agua y el sol Y si se sienten asustados en algún momento Van a tener estrés Ese mal genio que nos caracteriza a los seres humanos En una bestia En un mastodonte de 13 metros El cual puede tomar velocidades hasta indomables Pues si Llegando a levantarse de pies Puede hacerte caer así en la equivalencia de un tercer piso hasta un segundo piso Por eso muchas personas quedan parapléjicas en la caída de un caballo Cuando este sale corriendo y caen Están cayendo de una altura bien considerable Es como caer de unas escaleras Y si caes de cabeza o caes de brazo Te puede fracturar y en las peores ocasiones Quitarte la vida El siguiente animal Cuidado que es horrible Y no es un animal Es un insecto Y son las hormigas Si Aunque son pequeñas Las hormigas pueden ser bastante feroces Las hormigas de fuego son peligrosas por 3 razones Presunan a sus víctimas en gran número Muerden la piel de sus víctimas para sujetarlas con fuerza y luego le inyectan veneno tóxico Hay hormigas que son grandes Si, tener una hormiga de 5 centímetros ya la hace grande Porque son animales miniatura Que de un momento a otro verlas en unas medidas que no son normales y tampoco buenas Pues ya sabemos que son hormigas llamadas culonas La inyección que tienen estas puede ser completamente dolorosa Muchas personas las enferman durante una semana Con síntomas como fiebre, náuseas, mucho cansancio y dolor en las articulaciones Estas pueden hacerte sufrir y hacerte estar bajo sus pies Muchas personas las pisan y les quitan su casa o hasta les quitan la vida Pero estas también hacen lo mismo con los humanos en forma de venganza Cuidado porque el siguiente animal es la medusa Que le quita la vida a 40 personas al año Ser picado por una medusa es una buena manera de arruinar tu día en la playa Pero de las 200 mil picadoras anuales de medusas Unas 40 personas resultan heridas de... Pues sí, de quitar la vida La medusa es eléctrica Cuidado que una nada más picazón de esta es horrible Porque causa irritación y a muchas personas les quita la vida instantáneamente El siguiente animal son los ciervos Y mi ciervo está irónicamente en la naturaleza asustadiza No tiene mucho que ver con Bambi el del cuento de Disney Los de su clase hace que conduzca a este a muertes humanas de 3 dígitos cada año El animal lindo y tierno que nos mostraban en las películas No estantean a veces con los humanos porque les quitan la vida Si estás sorprendido por la cantidad de muertes relacionadas con ciervos Probablemente nunca hayan tenido que desviarse para evitar un ciervo congelado en sus faros De un camino rural oscuro Y cuidado que este ciervo con esos enormes cachos que carga Te los puede incrustar y ojo, te puede quitar la vida Hablando de cachos y animales con cuernos grandes Evitemos a tu amiga o a tu amigo el cornudo Esto sí es horrible porque estos cuernos no los carga cualquiera Este es el búfalo africano del cabo que le quita la vida a 200 personas por año Los cazadores de casa mayor venden aventuras de caza de búfalos del cabo en línea El problema es que los búfalos machos grandes se alejan de la manada para vigilar desde la distancia Atacando cualquier amenaza por detrás Si, aunque tú no lo seas una amenaza real y les quieras hacer daño Él te va a atacar y te va a quitar la vida simplemente por descarte Te va a tomar sigilosamente por la espalda y te va a clavar sus cuernos Una de dos, o no llegas al hospital a tiempo y te desangras en el camino O el cornado es tan increíblemente fuerte de que te quita la vida de forma instantánea Es como una puñalada pero con un serrucho bien puntiagudo El siguiente animal es el Assassin Bugs Tiene a 10.000 personas encima por año El insecto asesino transmite un parásito peligroso a través de sus heces El parásito que causa una infección conocida como enfermedad de chagas Desencadena inmediatamente síntomas agudos que pueden incluir hinchazón severa del corazón Imagínate que una picazón te hincha el corazón O en peor caso te hincha el cerebro Esta fase mortal de la enfermedad de chagas causa alrededor de 10.000 personas privadas de la vida por año Cuidado, te vuelvo y te repito Te puede hinchar el corazón Te puede quitar la vida Es horrible esto El siguiente animal es el mejor amigo del hombre pero termina también siendo su peor enemigo El perro El mejor amigo del hombre es su propia pesadilla Los golpes y mordeduras de perros rabiosos son los culpables de 25.000 personas muertas año tras año Ya sea, obviamente en esta lista se está contando de las 25.000 gente mala Porque el perrito defiende a su amo Si está siendo atacado, un rottweiler, un doberman va a atacar al intruso Y lo va a descarnar completamente Una mordida le puede quitar la vida Es bien raro esto realmente mi hermano menor panda Pero bueno, nada más mira el increíble resultado De un perro con rabia que te incruste sus colmillos Bueno mi hermano menor panda, espero que te haya encantado el video del día de hoy Sabes que si fue así me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar Yo he sido tu hermano menor panda y nos vemos en la próxima ocasión Besos, abrazos y ya saben 25 de febrero Trap de la familia panda